Es mucho que hable, ¿no? Uy, qué cosa Tú tienes que usar lenguaje matemático, ¿vale? Tú en el examen de selectividad puedes poner esto Espérate que termine Tú dices, como da 0 partido 0, aplicamos la regla del hospital ¿Qué dice? ¿Qué? Ah, te pongo lo que te expresó antes Eso es lenguaje matemático Estás demostrando que te sabes la fórmula y sabes expresarlo Ahora, que lo quieres poner Fíjate que ahora hay el límite cuando te distingue a 0 y vale igual Vale, da igual Ahora, que tú quieres explicarlo luego con palabras y pones Y pones O sea, que la derivada, el límite Del cociente de dos funciones Igual límite Del cociente de la derivada del numerador Entre la derivada del denominador Lo puedes poner, pero si pones esto A los profes les gusta Porque el lenguaje es matemático Que luego tienes tiempo y luego quieres redactar Bueno, sustituyo el 0, ¿vale? Pi, pi Ese es mi pi, ¿vale? Lo siento Es mi pi Cada uno tiene sus costumbres Y ese es mi pi y hay que aceptarlo Ya está Es una deformación Si me viera un griego me mataba A ver cuánto da esto Si sustituyo el 0 me da coseno de 0 Que es 1 Por 1 más A por coseno de 0 Que es 1 A por 1 A No da 0 partido de 0 Da directamente algo Que tiene que ser 0 partido de 0 Entonces yo le digo Pues entonces esto tiene que ser 0 1 más A tiene que ser 0 Y A es menos 1 Vale Hoy he puesto un examen Viene que nos pondré otro Pondré una gráfica Derivada Y lo quedemos L'Hôpital La A, la B y la C Y la continuidad y derivabilidad Bueno, ¿qué? ¿Qué hago? La derivada ya Derivada del numerador ¿Qué sería? Menos seno de pi x Por pi Pero el pi lo voy a poner delante Por esto sin derivada Más Esto sin derivada Por la derivada de esto Que es A Lo voy a poner menos aquí Y el pi aquí La derivada de seno de x cuadrado Es coseno De x cuadrado Y el 2x lo pongo delante ¿Por qué lo pongo delante? Porque hay gente que hace esto Y me dice Hay 2x por x cuadrado x cubo No Esto es una función Quilla Esto es una función De x cuadrado Y el 2x va multiplicando La función A ver con todo esto Ah, bueno A vale menos 1 Si A vale menos 1 Puedo poner aquí menos ¿No? Y aquí Más ¿Sí o no? Que A vale menos 1 Ya lo puedo sustituir ¿No? ¿Sí o no? Me hace escribir para nada ¿Dónde? No saldría 0 Cuando se nos repite En vez de 1 menos Cuando se nos repite ¿Dónde? En 1 más A Se suma a 1 Más menos 1 Sale a 0 No, no El A va multiplicando a esto No, al 1 No es 1 menos 1 0 por esto Es esto por esto Y luego le sumo al 1 ¿Es eso lo que decía? Bueno 0 0 0 1 0 Otra vez de hacer El partido 0 ¿Qué hacemos? Ya se está poniendo un poco Complicadillo ¿No? Es lo que hay Voy a derivar Lo de abajo primero Tenemos que indicar Que hacemos lópit El cada vez que lo tenemos Sí Volvemos a aplicar lópit Esto ya da 1 ¿Lo veis o no? Esto da 1 2 por 1 2 Aunque esto es de 0 Y arriba Oh my god ¿Qué hacemos? Con lo de arriba Hacerlo Que no hay más remedio Derivada de esto ¿Qué sería? Menos pi Por Coseno de pi x La derivada de pi x es pi Pues pongo pi cuadrado Por Esto sin derivada Más Que sería menos Esto sin derivada Por la derivada de esto Que sería Pi seno de pi x Más pi Más pi ¿Por qué pongo pi y pi? Porque el pi este Es una constante Que está aquí delante Y lo derivo el coseno Menos seno de pi x Por pi Pi cuadrado Y el otro La derivada de Del coseno Del coseno Se me ha olvidado esto Pone Por esto sin derivada Que sería el cuadrado Menos Entonces un derivada Con la derivada de esto Que al cuadrado Ya sustituyo el cero Y me queda Abajo me queda 2 Menos más Y arriba queda Esto es 1 Pero 1 menos 1 Es 0 Esto es 0 Esto es 0 Esto es 0 Y esto es 1 ¿Dónde había otro 1? No Esto que era 0 Esto lo tenéis que hacer en casa Estén 2 4 Esto es todo